Hermanos, hoy nos hemos reunido para acompañar a nuestro hermano Felipe y a nuestro hermano Ophelia en la celebración de su matrimonio. La iglesia que es la esposa fiel de Jesucristo acoge llena de alegría a estos novios que quieren unir sus vidas por el sacramento del matrimonio y los acompaña con su oración llena de fe. El Espíritu Santo, fuente de vida, los ayudará a vivir desde hoy su entrega mutua con un amor siempre fiel. Con su gracia les será posible vivir su vida matrimonial día a día, manteniéndose unidos en las alegrías y en las penas. Así responderán plenamente al plan creador de Dios como esposos cristianos. Agradecidos con Dios, decíamos en el Salmo que el Señor es bueno con todos y el día de hoy Felipe y Ophelia tendrán que reconocer que Dios ha sido bueno con ustedes y les permite llegar a este momento tan deseado, este momento soñado. Si ustedes vienen el día de hoy a pedir la bendición de Dios es para que vivan esa comunión de amor con todo lo que conlleva el convivir juntos con sus subidas, con sus bajadas, con sus momentos de alegría, con sus momentos de diferencias. Pero es todo lo que conlleva precisamente vivir la vida matrimonial y el llevar la vida también de amor. Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento. Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento. cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar, salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. Ustedes han tomado esta decisión y el día de hoy piden la bendición de Dios ante la mirada de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Natividad, Nuestra Señora de Atengo, para que ella sea quien con su manto los cubra y los protege. Y como dice también la frase, que Dios que ha iniciado esta buena obra, sea Él quien la lleve a un buen término. Que Dios esté con ustedes y la Santísima Virgen María los acompañe siempre, para que puedan llevar a cabo el plan de Dios en sus vidas. Así ustedes que son maestros y saben de planeaciones, también pídanle a Dios que lleve a cabo esa planeación de Dios en su vida. Señor, ¿cuál es el plan que quieres para nuestra vida? ¿Cuál es la misión que quieres que cumplamos en estos años que nos vas a permitir vivir juntos? Vamos, gracias a Dios que nos permite estar reunidos en este día. Dicen que no hay fecha que no se lleguen, ni plazo que no se cumplan. Dicen que Ofelia, Felipe, llegó este día. ¿Felipe vas a decir yo? Yo. Felipe de Jesús. Felipe de Jesús. Felipe de Jesús. Te acepto a ti. Te acepto a ti. María Ofelia. María Ofelia. Como mi esposa. Como mi esposa. Y prometo. Y prometo. Serte fiel. En las alegrías. En las penas. Y en las penas. Y en la salud. En la salud. Y en la enfermedad. Y en la enfermedad. Y amarte. Y respetarte. Y respetarte. Todos los días. De mi vida. De mi vida. Ofelia. Yo. Yo. María Ofelia. María Ofelia. Te acepto a ti. Te acepto a ti. Felipe de Jesús. Como mi esposa. Y prometo. Y prometo. Y prometo. Serte fiel. En las alegrías. Y en las penas. Y en las penas. Y en la salud. Y en la salud. Y en la enfermedad. Y en la enfermedad. Y amarte. Y respetarte. Y respetarte. Todos los días. De mi vida. Ofelia. Ofelia. Recibe. Este anillo. Este anillo. Este anillo. Como signo. Como signo. De mi amor. Y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. 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 del cuidado que tendré, de que no falte lo necesario, en nuestro hogar. Gracias, gracias. Cierra tus manos, Ofelia. Yo las recibo, como prenda, de la bendición de Dios, y enseñar, de los bienes, que vamos a compartir. Ofelia, que di me felicidades, en el día de su matrimonio, que Dios los bendiga, como siempre. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Por poder mirarme en tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. Por asegurar, la sonrisa de tu alma, buscando equidad, yo podría empeñar, lo más caro que tengo, que es mi libertad, y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad, y si un día glorioso en tus brazos acabo, que felicidad, si sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad, y si un día glorioso en tus brazos acabo, que felicidad. y si un día glorioso en tu brazos acabo, Gracias por ver el video. 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 . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.